...para invertir en este país, pero hay que apostar, es la única forma. ¿Igual para vos es más fácil apostar sabiendo que todo lo que hiciste fue un éxito? Bueno, vos lo decís, la verdad no es más fácil, es que tengo un background muy interesante que permite que empresarios internacionales apuesten, confíen en este país. Cris, ¿por qué la presentación es en la productora de Marcelo Tinelli? Porque me asocié con Marcelo en todo el tema comercial, o sea, él me va a hacer toda la venta del proyecto, de todo el tema esponsoreo, tanda, PNT, y bueno, es lo primero que hago con Marcelo, tenemos ganas de hacer muchas cosas, en principio es una asociación comercial, pero con muchos proyectos para asociarnos para proyectos concretos en la parte artística también. Una solución a los tiempos de crisis, ¿no? La asociación de los grandes. Hay que unirse, no, de los grandes no, de todos, hay que unirse, hay que unirse, es la única manera. Mira, aparte yo creo, yo creo que las cosas que no se hacen en equipo no sirven, y me parece que es el momento de darnos la mano, de olvidarnos de todos los problemas que tenés con el otro, de las envidias, de las broncas, y decir, bueno, vos me podés dar esto, yo te puedo dar esto, vos sos buena en esto, yo soy buena en esta, dale, vamos para adelante, dame la mano y avancemos, ¿viste? Avancemos, por favor. ¿Horario? 20 horas, primicia exclusiva. Lo vamos a ver entonces el lunes. Nos vemos el lunes 27 a las 20 horas por Azul TV. Gracias, Cris. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, la llaga que hay, te lo llevo en las llagas de la vez por todas. Entonces el lunes que viene a las 8 de la noche por Azul, eh. Te lo dije en relación de güey. Con todo. Supla, Continelli, ¿no? Imparable para ser.